Dale Moisés Dale, loco, dale Cirilo salió para otro lado, dale Moisés Ahí llegó el Cirilo, dale Moisés, dale La cuarta, muchacho A ver qué pasa con la cuarta liebre Durísimo Tanolote La cuarta liebre hoy sábado, Moisés y Cirilo A ver qué pasa con la cuarta, che Cuarta Cirilo Ve Moisés Dale, empieza a mirar Moisés en un momento se la pone, dale Moisés No empiecen a jugar que está el maíz cerca ahí Ahí está Cirilo, ajá No esté ese bicho, Moisés, no regule, dale Ahí está Cirilo Listo La cuarta liebre Y ya nos vamos Y jol Y la cuarta Y Y Amén ¡Gracias!